Gracias por ver el video. En este proceso son grandes los retos y desafíos que enfrenta el comercio de nuestra región. Frente a esta realidad nuestros sistemas de transporte no pueden ni deben permanecer pasivos y aislados. Es necesario emprender acciones coordinadas y delinear estrategias que nos permitan conservar y mejorar la dinámica comercial de la región. Hoy más que nunca debemos ser capaces de vincular y articular a los diferentes modos de transporte mediante la promoción y desarrollo de una infraestructura eficiente, moderna, segura y competitiva. Muchísimas gracias.